Las empresas de luz deberán resarcir a los usuarios por los cortes de diciembre. El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció que las firmas deberán compensar a los usuarios afectados de acuerdo a la cantidad de horas que estuvieron sin servicio. Además, habrá sanciones para las distribuidoras. Ha concluido el procedimiento sancionatorio contra Edesur, Edenor y Edelab, distribuidoras de energía eléctrica de la ciudad de Buenos Aires, La Plata y el área metropolitana de Buenos Aires por los cortes de servicio ocurridos entre los días 20 al 31 de diciembre del 2010 en su área de concesión, estando el sistema en funcionamiento en términos de transporte de vida y suficientemente abastecido en términos de generación eléctrica. Para afrontar los daños sufridos a los usuarios, además de las multas a las empresas, el ente regulador llegó a un acuerdo con las asociaciones de usuarios y estableció un monto variable de acuerdo a las horas de interrupción del servicio. Interrupción de servicio superior a 12 horas y hasta 24 horas, 180 pesos. Interrupción de servicios superiores a las 24 horas y hasta 48 horas, 350 pesos. Interrupción de servicios superiores a 48 horas corridas y al valor mínimo a resarcir será de 450 pesos. En total, entre montas regulatorias y resarcimiento base fijado por el ENRE aplicado a las distribuidoras es de EDESUR, pesos 64.406.585. EDENOR, pesos 22.368.611. Y EDELA, pesos 1.974.606. Los resarcimientos deberán ser acreditados en la próxima factura. Si esto no ocurre, el usuario deberá presentarse ante el ente regulador con el fin de realizar el reclamo correspondiente. De la misma forma, podrá reclamar en el caso de que considere que el resarcimiento es inferior al daño originado durante el corte del servicio entre el 20 y 31 de diciembre pasado.